3 días faltan nada más para que salga Sprout, el nuevo brawler, es un lanzador así que dije vamos a probar con el lanzador que creo que más se parece, tic ¿Qué tal chicos? Soy Kamano, si les gusta el contenido recuerden apertar el botón de suscribirse al canal porque realmente estamos creciendo muy rápido, estamos todavía 50-50 en suscritos y no suscritos me gustaría cambiar un poco más para gente suscrita, también recuerden otra cosa más importante, lo dije por eso digo recuerden que voy a estar haciendo un directo, un directo donde voy a estar sorteando un Sprout por cada gadget que me toque voy a estar maxiendo a Sprout y cuando me toque un gadget, ¡pum! sorteo Sprout, ¿ok? para gente del directo y salen 3 días nada más, así que falta nada, después también comenten, likeen, todo lo que ustedes siempre les digo al video, acá estamos, miren, brawler si bajan abajo de todo, acá está Sprout la verdad que dije al que más se parece, es el que más se parece por el sonido que puede hacer pero realmente no es el que más se parece, este... porque es muy distinto a los lanzadores que ya hay lo que pasa es que como está ya con impacto, al igual que las balas de tic y puede hacer mucho sonido, al igual que tic lo elegí a este, pero después en cuanto a vida, tic es el lanzador con menos vida y eso es el brawler con menos vida del juego y por el contrario Sprout va a ser el lanzador con más vida, ¿ok? importante destacar eso voy a estar jugando en atrapagemas porque realmente a serio no me gusta jugarlo con randoms bueno, a ver, bueno, miren, no está mal lo que nos tocó voy a intentar usar acá una trampa por si alguno decide saltar con el jump pad bien, 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 a eso me refería, ¿vieron? acá viene, 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 ayúdame, ayúdame y mi ultimate, listo, me lo fumé listo, la trampa es clave chicos, hacer la trampita es clave a ver si decide saltar otro más es buenardo hacerle la trampita bien, por acá sí, el morir están muy encerrados les puedo seguir metiendo zoneo, la jelly quedó por ahí, se lo voy a seguir dando mientras la jelly se queda ahí, me sigue ganando el ultimate, es la que va, ¿no? acá, vení no, si no venís no pasa nada, yo me sigo, yo te sigo persiguiendo y ya tengo ultimate y te puedo seguir persiguiendo, te puedo seguir pegando y con uno más, después se muere, ¿eh? ¿la maté? no la maté sí, sí, la maté, sí, la maté esperemos un poco porque van a venir para acá si me salta, si me salta tengo ultimate el ultimate no lo pienso gastar para poder sobrevivir si me viene el mortis, ¿ok? ¿ok? no entiendo por qué el mortis me persigue tanto y no viene nadie de mis agro a ayudarme se lo fumaron a mi agro no viene a ayudar, no viene a ayudar, pero se lo fumaron en pipa chicos, chicos vas a agarrar las gemas o sea si no van a matar al mortis, está todo bien porque en definitiva yo también me lo estoy cargando al mortis digamos oh, pero se lo van a matar tengo que tirar ultimate a ver si lo puedo ayudar a salvarse porque si no regalamos a full la gema bien, bien, bien vení, 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 vení para acá vení para acá vení para acá listo ganamos, papá es que me gustó, me gustó el equipo yo tuve que luchar mucho contra mortis mortis nunca se animaba a venirme encima creo que porque yo tenía ultimate ¿ok? y si yo tengo ultimate y me viene encima puedo usar mi ultimate y me lo fumo en pipa entonces hay que tener cuidado con eso pongo a jugar de nuevo por si alguno de los quiero volver a jugar me da igual este, le haría jugar con randoms y ver qué pasa o sea se puede perder por ti ah, mirá igual ese mismo jugador, no me acuerdo era este bueno, mirá voy a tirar por acá de vuelta por si se les ocurre saltar ya les dejo la trampa y hecho no, no se les ocurre saltar ninguno te comete la locura igual era difícil que salten si me pongo a pensarlo porque era triple control entienden uy era triple control no es que había un agro para saltar oh voy a jugar mi amigo a ver tiene gadget esperen a ver ahí tenemos otro más uy soñé por ahí soñé por ahí soñé por ahí bien 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 y lo remente y lo remente pero sobrevivió No, 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 lo mato. Sí, lo maté. Agarrate todo y corre. Y tirate ultimate algo, tirate ultimate algo. No, no, pero tirátelo bien el ultimate. No, amigo. Me muero. Realmente todo ahí. Nunca, nunca me di cuenta que tiró las minas ahí. Creo que estaba muy atento a ver qué pasaba con el Dark, la verdad. Nunca, nunca, nunca me fijé qué había pasado ahí. A ver, vamos a tirar por acá. A soñar un poco. Ahí está. Listo, 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 listo. Dale, dale. Dale que no vienen, dale que no vienen. Ah, no, pero ¿quién que has? Eh, vos. No, 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 no nos puede robar las minas. Olvídense, chicos. Está todo resuelto. Está todo resuelto. Tengo muy pocos gates. Todo el mundo tiene gates menos yo. Bueno, vamos a poder jugar de vuelta. El equipo es bueno. Ojalá ellos quieran jugar. A ver. Porque el equipo es bueno. O sea, tenemos doble agro con un tic. O sea, el equipo es bueno. Puedes meter mucha presión. Yo puedo defenderme. El de ellos también es bueno. Doble control con un agro también es bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver usted que sabe tantas. Ah, vienen por ahí. Tengo que tener cuidado. Vienen por acá. Vienen por acá y van a querer atacar desde abajo. ¿Ven? ¿Qué hace esto? ¿Por qué uso el gadget? Si me voy a matar igual. No tengo vida. No importa. Bueno, lo gastó. Le quedan dos nada más. Bien. Bien. Eso es útil. Debe de estar ahí. Sí. Les dije. Listo. Se fue para allá. Ojalá caiga al lado de un amigo mío. A ver si se la ponen. Listo. Bien. 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 Acá, acá. Trampita. 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 Estar a la de lejos es la peor opción. No sé ni por qué era este. A ver. Acá está el genio o sí. Está ahí. Me agarró, pero no importa porque acá está mi... Mi friend. Mi friend estaba ahí. Estaba el primo. Y ahora tiene que correr, escapar y a ver si podemos llegar a las 10. Bien. Bien, bien, bien. Se la puse. Uy. Quedó vivo. No te las puedo creer. ¡Oh! Me van a matar, cuidado. Apareció justo. Tirale última y te encima. Corrá porque te van a matar. Esta es una lástima. Estaba a punto de ganarla. A ver. Voy a tirar esto para acá. Que se alejen, que se alejen, que se alejen, que se alejen, que se alejen. ¡Sí, lo maté! ¡No lo maté! ¡Sí, lo maté! ¡Oh! ¡Comé! Ahora corre. Ahora corre como perra. Corre como perra que te va a agarrar el genio. ¿Dónde viene el genio? A ver. Quiero mantenerlo controlado al genio. ¡Tuk! ¡Sí! ¡Se la pongo! ¡Se la puse! ¡Para, para, para, para! ¡Chulame, chulame, 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 chulame! ¡No! Igual ganamos, igual ganamos. No creo que nos pueden robar. No creo que nos pueden robar. Voy a saltar estilo kamikaze porque esto es suicidio que estoy haciendo. Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Ey! ¡Qué buen dominio, eh! ¡Qué buen dominio que estamos teniendo! ¡Es alto combo! ¡Alto combazo! Más 8, a ver, podemos jugar de vuelta. ¡Dale, jugame de vuelta una más, amigo! Venimos invictos. ¡Darryl! Con Darryl nos de la primera partida. El primo creo que era otro primo, cambió. A ver, este también es un buen combo que tienen ellos. Aunque... Como siempre les digo, voy a jugar a que el Bull salte. Voy a hacerle la trampa. El Jump Tramp. La trampa del salto. No, listo. No vino. Y como no vino, tengo que... Empezar a jugar. Este se pasó para atrás, no importa. No importa. Porque es injustamente por eso. Como hay estructura acá, ven, como hay estructura. Si el chabón viene para atrás, si el tipo viene para atrás. O lo que como les guste llamarle viene para atrás. Yo puedo empezar a rodear para sobrevivir. Sigo cargando Ultimate. Lo tenemos en el último. El Bull se está regalando demasiado. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Ah, pensaría que podía agarrar al Darryl. Por ese. Por ese. ¿Dónde está el Darryl? El... 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 La... Tiene que retroceder. Haí ten cuidado con las minas también. De no regalarnos. Uy, estaba acá. A ver si lo agarro. Bien, lo agarro con unas minas por ahí. Otra mina por allá. Esto lo tenemos por acá. Lo termine matando muy bien, papá! ¡Ey! ¿Cuánto faltan? Uy, se tiró bien kamikaze el primo, bien kamikaze el primo. Cuidado que no te maten Darry, porque estás encremadísimo amigo, estás encremadísimo amigo, tenés cuidado, cuidado que estás encremadísimo amigo, no te mueras, uff, está peleada la partida ahora, está muy difícil, porque sigue saltando ahí, lo sigue matando así, sigue saltando, lo sigue matando, y acá me morí yo, reventé todo, es que no se puede hacer así, qué lástima, espérame si sigue saltando como un loco, listo, le quitaste el champador, ahora anda corriendo amigo, a ver, huete esto por acá, que nos diga dónde está el enemigo, vamos, qué tal ahí, cuándo te queda, nooooooooo, ¡Oh, sí, 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 no, 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 reiniciamos pero morimos todos, y si Que no hay chance, ¿no? No, acá me muero No creo que pueda hacer nada Contra este no puedo hacer nada Nada, bueno, una la tenía que perder No importa, es cosa que pasa Igual estaba ganada, lo sé Me van a decir, Manu, estaba ganada la partida Sí, estaba ganada Creo que no jugamos bien En esta última, somos random ¿Qué te voy a decir? Es lo que hay Tres random juntos que no pueden comunicarse Creo que el Daryl esta vez No estuvo bien en quedarse a la izquierda Completamente conservador En lugar de hacer un ulti para matar el push de la peña a la izquierda Creo que el primo se suicidó demasiado Demasiado indesanamente ¿Por qué tanto jumpa? En definitiva, cosas que pasan En momento del primo tenía muchas gemas Y lo vi saltar con su ulti para arriba Y me dije, va a morir Nos confiamos, también veníamos ganando todo muy fácil Así que nos confiamos Bueno, en definitiva, la verdad es que en cuanto a sonidos Es muy parecido claro lo que viene Es el nuevo lanzador Esto fue todo, espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau ¡Suscríbete al canal! Chau